Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula Escudriñando el Padre Nuestro. Y de esta forma vamos a descubrir el verdadero significado. Bien, alguien dijo que si todos intentáramos vivir o hacer lo que dice el Padre Nuestro quedaríamos transformados. Pero vemos tristemente que la mayoría tienen al Padre Nuestro como una oración de emergencia para cualquier cosa de sus hijos, algún susto o cualquier algo que estén pasando, ¿verdad? La gente comienza, Padre Nuestro, ¿qué tal? Bueno, lo tienen como un rezo repetitivo. Pero realmente no es así. El propósito de Jesús al enseñar el Padre Nuestro fue para dejarnos un modelo a seguir y llegar a alcanzar una vida nueva. Realmente eso fue el propósito de Jesús. Bueno, vamos a comenzar con la primera frase que dice Padre Nuestro. ¿Será que todos podríamos decir con confianza a Dios que Él es nuestro Padre? Por ejemplo, todos aquí en la Tierra tenemos un Padre biológico. ¿Pero podríamos llamarle papá a alguien, a un hombre que no es nuestro Padre? ¿Verdad que no? Nosotros no nos sentiríamos bien diciéndole papá a alguien que no es nuestro papá. Y la otra persona pues no se sentiría bien también al escuchar que le están llamando papá a alguien que no es su hijo. Bueno, eso es lo que pasa con Dios. Para poder decir Padre Nuestro estamos aceptando que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hijos. Pero para poder ser hijos de Dios tenemos que hacer lo que dice San Juan 1.12 ¿Y qué dice ese texto? Aunque, o sea, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia claramente que no, con este texto podemos decir que no todos somos hijos de Dios somos creación de Dios pero hijos de Dios nada más los que hemos recibido a Jesús. Así que solo los cristianos tenemos el grande privilegio de llamarle Padre a Dios aunque esto duela pero así dice la Palabra del Señor. Ahora, sobre la Palabra Nuestro el Señor no enseñó a decir Padre mío o mi Padre no, porque Dios no es Padre de una sola persona sino de una gran comunidad cuando decimos Padre Nuestro está indicando que tenemos una gran familia compuesta de muchos hermanos y hermanas gloria al Señor. La otra frase que estás en los cielos esto significa que Dios está más allá de todos los esfuerzos humanos por ejemplo si yo digo que estás en los Padres Nuestros que estás en los cielos le estoy diciendo al Señor Padre, yo aquí en la tierra estoy y no logro hacer o resolver esto o aquello pero tú estás en otra dimensión donde tienes a la mano todos los accesorios necesarios para solucionar las cosas que aquí en la tierra no podemos hacer aquí en la tierra todo está limitado pero en el lugar donde tú estás tienes todo es un lugar sin límite eso es lo que estamos tratando de decir cuando decimos que estás en los cielos gloria a Dios la otra parte santificado sea tu nombre la palabra santificado significa santo, sagrado y digno de respeto entonces cuando decimos santificado sea tu nombre estamos diciéndole a Dios tu nombre es santo tu nombre es sagrado tu nombre es digno de respeto pero de verdad lo estamos creyendo así si realmente estamos creyendo que el nombre de Dios es digno de respeto entonces debemos cuidar nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras acciones porque en todo momento Dios es omnipresente Dios está en todo momento en todos los lugares y si estoy reconociendo que su nombre es digno de respeto entonces tengo que cuidar mis pensamientos para no ofenderle a él ni a mi prójimo porque aunque mi prójimo no me está escuchando pero Dios está subiendo mis pensamientos ¿verdad? qué cosas estoy pensando de aquel o de aquella ¿sí? cuidando mis palabras yo conozco muchos cristianos que tienen un lenguaje muy feo muy familiario no agradable a Dios y yo me quedo pensando siempre pienso bueno pero si que no han aprendido que Dios es digno de respeto ¿sí? por eso siempre tenemos yo le digo aquí a mi familia cuando lo vea o no y acuérdense que Dios está aquí presente y él es necesitamos respetarlo ¿sí? entonces vamos a fijarnos de qué qué vamos a decir cómo vamos a expresarnos para no ofender a Dios porque él es digno de respeto no del Señor la otra frase venga tu reino la palabra reino en la Biblia significa como una forma de gobierno entonces cuando decimos venga tu reino estamos pidiendo que el gobierno de Dios con su sede celestial intervenga y reemplace a todos los gobiernos humanos eso es lo que estamos pidiendo también estamos diciendo o deseando que que el reino de Dios o el gobierno de Dios se establece se ha establecido no solamente nuestras autoridades sino sobre todos los moradores los moradores de la tierra por ejemplo ahora pero la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros a favor de ello? ¿cómo estamos estableciendo el reino de Dios? ¿predicas la palabra? ¿hablas a otros de Jesús? testificas lo que Dios ha hecho en tu vida como eras antes y que ahora Dios te ha cambiado invitas a otros a leer la Biblia a que se congreguen esa es una forma de establecer el reino de Dios aquí en la tierra si no lo estás haciendo entonces ¿cómo vas a decir el Padre nuestro venga a tu reino si no estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra y sobre todo si decimos hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra cuando decimos esto estamos pidiendo o anhelando incluso que Dios nos gobierne que gobierne nuestra vida y que estamos dispuestos a someternos a su voluntad cuando decimos hágase tu voluntad estamos dando entrada a que Dios intervenga en nuestro hogar en nuestro trabajo en nuestros planes y en nuestras metas hágase tu voluntad bueno también primero qué tipo de trabajo tenemos porque hay muchos trabajos donde se les honra Dios si tú tienes un trabajo no tan honroso donde Dios no puede ser glorificado donde Dios no está ahí entonces ¿cómo estamos diciendo hágase tu voluntad si en el trabajo no estamos conformes en la voluntad de Dios o en los planes que tenemos en nuestras metas estamos incluyendo a Dios no sé a lo mejor de un negocio de salirte de aquí cambiarte de ciudad no sé de lo que estudiar tal o cual cosa lo que lo que sean tus planes está Dios dentro de esos planes porque si decimos hágase tu voluntad eso es lo que estamos indicando ¿verdad? que en todo lo que vamos a hacer Dios estará dentro de Dios y también al decir hágase tu voluntad estamos aceptando la voluntad de Dios sobre la tierra por ejemplo Dios muestra tu voluntad a través del calor del frío de la lluvia del granizo del viento de las tempestades de los truenos de los relámpagos de los temblores de los tsunamis esa es la voluntad de Dios quizás alguien diga ay hermana pero yo no puedo desplazar los tsunamis los temblores terminan con la vida pero esa es la voluntad de Dios hágase tu voluntad y la mayoría es aquí es donde pues no sé cómo es que le hacen si dicen el Padre porque si hay calor la gente quiere frío y cuando llega el frío ah entonces quieren el calor si hay lluvia quieren la sequía y si hay sequía quieren la lluvia bueno es un relajo siempre hay quejas o sea el ser humano se anda quejando cuando una persona se queja de todo de todo lo que sucede sobre la tierra dentro de la voluntad de Dios esa es la voluntad de Dios entonces no estamos diciendo hágase tu voluntad estamos diciendo no que no se haga tu voluntad Señor porque no me gusta ni el frío ni el calor entonces que lo que va a mandar es hacer la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios sobre la tierra es gozarnos en el calor que sea ay que sabroso el calor estoy sudando estoy aquí pero gloria a Dios por el calor pero no quejarnos en el calor o si está haciendo frío ay que frío pero aleluya tengo frío pero aquí estamos aunque sean chamarrados abrigados pero que bueno que hacen frío gracias Dios mío por el frío o si hay lluvia o si hay temblores y se comienza a mover todo y aunque nos asuste Señor aleluya Cristo viene Cristo viene eso es aceptar la voluntad de Dios que en lugar de quejarnos le demos la gloria al Señor amén la otra frase el pan nuestro de cada día danoslo hoy esta frase indica dependencia divina y eso es lo que menos desea la gente el ser humano depender de Dios significa no vivir afanados y la mayoría vive así todos siempre están en su afán siempre buscando almacenar bienes riquezas comida muchos alimentos eso es lo que hace la gente y se nos olvida que el Señor dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el pan el pan nuestro de cada día significa entonces que que Dios provea para nuestro cuerpo pero también para nuestra alma o sea que trabajemos lo necesario para proveer lo que necesita nuestro cuerpo pero que tengamos tiempo para alimentar nuestra alma también amén no es lo mismo comer para vivir que vivir para comer y eso es lo que Dios tiene verdad que nada más comamos para poder vivir o sobrevivir pero no vivamos verdad para estar comi comi y nos afanemos nada más en eso y nuestra alma se vaya marchita la otra frase y perdónanos nuestras deudas la palabra deuda es sinónimo de pecado de faltas o transgresión o sea aquí quedaría perdónanos nuestras faltas o nuestros pecados y eso es algo muy bonito reconocer que ofendemos a Dios debemos reconocer siempre día con día que ofendemos a Dios además Salomón lo dijo en el libro de Eclesiastes 7.20 dice no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca no existe o sea en detallitos quizás pequeño mal pensamiento aunque sea aunque sea detallito o sea decimos un pecado blanco o una necesidad blanca eso es lo que constantemente vamos a reconocer y decirle Señor perdónanos los malos pensamientos que perdona esto perdónanos nuestras deudores ahora en otra parte como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o sea o a los que nos ofenden pero la pregunta es de verdad estamos perdonando a las personas que nos están ofendiendo o nos han ofendido yo te pregunto porque Jesús dijo en el libro de Mateo 6 15 si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará este es un texto muy claro que no necesita explicación nada más podemos decir que seremos perdonados si en nosotros ya no existe odio hacia los demás hermano hermana que me están escuchando si todavía no logras dominar ese odio y sigues guardando resentimiento hacia tal persona o tales personas nunca pidas perdón a Dios porque Dios no te va a perdonar y no te lo estoy diciendo de mala onda como decimos los de Antártel te estoy recordando lo que dijo Jesús si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdona es en vano o es por demás pedir perdón de los nuestros a Dios si todavía no hemos perdonado a los demás es perder nuestro Dios la otra frase y no nos metas en tentación aquí quiero aclarar la Biblia enseña que el único tentador es el diablo pero en esta parte no nos metan en tentación tentación es esta palabra tentación se refiere o es un símbolo o sinónimo de prueba porque Dios es muy dado a probarnos a probar a la humanidad antiguamente probó Abraham con su hijo verdad a ver si le amaba y le pidió a su hijo en ofrenda y así Dios ha probado a muchas personas así que en esta parte y no nos metas a prueba o no nos pruebes señor o sea o que la prueba no sea tan fuerte verdad sino que podamos pasar esa prueba es como los Dios es como los maestros que tienen que probar o examinar a sus alumnos para qué para ver si van avanzando para ver si han entendido si son dignos de cruzar el año verdad bueno Dios es lo mismo que hace nos prueba para ver si ya crecimos espiritualmente pero le voy a poner una prueba hay muchas pruebas pero esta que le voy a poner es una que se hace con muchas precios por ejemplo si un cristiano va a una tienda a comprar algo pero esa persona que le va a dar cambio le da de más se equivoca y le da cambio de más a ver poquito o mucho esa persona el cristiano lo ve la mayoría se queda con el cambio es decir ah se queda es una bendición dicen que es una bendición es una bendición otros dicen ah por tonto para qué se equivocó y hay que que lo obligue él si le hace falta en su corte de caja pero no te has puesto a aprendizarte que no es porque el empleado no sepa o sea un tonto y que tal Dios le entorpeció la mente para que te diera de más para probarte a ti Dios hace muchas cosas él dice la Biblia que él hace todo lo que quiere no nos hemos puesto a pensar en eso que Dios está haciendo eso para probarte si eres una persona de confianza si ya entendiste entendiste que es la honradez si eres un hombre honrado un cristiano porque hay cristianos que son cristianos pero no son honrados y la mayoría estoy segura que se quedan con eso y quedan contentos y no les redalguyen nada porque piensan que están bien no están bien cuando Dios mira esto que ha visto muchas cosas sabes que es lo que piensa Dios decir este hijo está muy verde para que yo lo ponga en un buen plan para que sea líder de conciencia entonces a veces nos fijamos ay por qué Dios esto no me usa por qué no te gusta porque Dios te probó en eso pero no pasaste la cruz pensaste que fue una bendición una bendición para ti no Dios nos prueba constantemente para ver si somos fieles a Dios si somos fieles a los seres humanos es porque estamos siendo fieles Dios lo dice bien la otra parte dice más líbranos del mal fíjense que Dios si está dispuesto a librarnos del mal siempre y cuando no estemos en lugares tentativos o prohibidos por ejemplo una cantina un burdel o un cabaret que hace un hombre cristiano ahí aprende ay señor líbrame del mal como Dios lo va a librar del mal si el mismo se va a poner ahí por eso repito Dios te va a librar del mal pero que nosotros no demos lugar meramente como dice una parte al llame esos son lugares maléficos y no solamente en los lugares sino también haciendo cosas incorrectas o viendo programas incorrectos no agradables a Dios y al decir programas no agradables a Dios no solamente me refiero a programas pornográficos no sino también por ejemplo hay programas de chismes de famosos hay miren como los cristianos les encanta ver este ventaneando hay un hay un programa que en México llaman ventaneando el puro chisme que si como viven los adores los famosos que con cual su dieta que que hacen que dicen que con quien andas y atraicionas bueno una de cosas se le venta y los cristianos les encanta ver ese tipo de programas miren ah pero si tu le haces una pregunta de la biblia le dices que dice el texto tal que digan un texto de la biblia de memoria y yo lo investigo mucho di hermano un texto de memoria y no te saben cuantos años vivió noé cuantos años vivió adá y se quedan un personaje de la de la biblia el nombre de alguna mujer o de un hombre bíblico y no saben más ah pero si le pregunta de un famoso de una famosa así así te contesto porque muchos cristianos saben más de la basura del mundo de la gente que que nos interesa a nosotros saber la vida de los demás pero de la biblia no saben hay cristianas también muy noveleras como se llama que ven novelas realmente yo no sé qué pensar porque muchos demonios fíjense muchos demonios intervienen en la mente de esos cristianos cuando están porque qué es lo que miran o qué es lo que pasa en las novelas qué es lo que pasa qué es lo que enseñan cómo abortar cómo asesinar cómo adulterar cómo fornicar cómo mentir enseñan sobre pasa sobre cosas de idolatría pero la cristiana está bien y es más ya me dijeron que las novelas antes terminaban culminaban enviados ahorita hasta los domingos porque miren cómo es el diablo ya cambió la fecha para qué para que la cristiana ya no vaya a la iglesia o ya no busque a dios en ese momento es un día especial para nosotros pero ahí está y se pone a decir señor y líbranos del mal pues quiero decirte que dios no te va a librar del mal mientras tú des estás en lugares prohibidos o haciendo o viendo cosas que no deben vivir cómo dios te va a librar si tú no estás haciendo nada para que seas la otra parte dice porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos sabían ustedes que esta frase cuando se pronuncia se abren los cielos y se extremece el infierno si hacemos temblar a todo el al diablo principalmente porque estamos confesando la soberanía de dios que el es el dueño de todo el universo de todo lo creado aún del mismo diablo porque dios creó al diablo pero no lo creó como diablo sino lo creó como ángel o sea que todo está debajo de dios o sea cuando pronunciamos esta palabra porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos estamos exaltando el poder de dios a dios mismo y estamos dejando una superación hacia abajo porque dios es exaltado sobre todo y el diablo es lo que no le gusta escuchar que dios sea exaltado por siempre ahora la última palabra por todos los siglos y dice termina con un amén la palabra amén significa así sea o estoy de acuerdo con todo lo que dice el padre nuestro terminando de decir el padre nuestro decimos amén estoy de acuerdo pero de verdad estamos de acuerdo verdad que orar cuando usando el padre nuestro resulta complicado para muchos hay mucha gente que se le ha complicado esto porque precisamente se les complica cuando saben el significado ahora la gente que no sabe ni qué es lo que está pronunciando pues lo menciona muchas veces porque ni siquiera sabe lo que está diciendo yo no sé si ahora te quedará ganas de decir el padre nuestro ahora que ya sabes el significado si te va a quedar ganas de de orar usando el padre nuestro pero yo te invito verdad que debemos esforzarnos para cumplir y vivir el padre nuestro tiene muchas cosas pero si nosotros lo ponemos por obra y para las personas que queremos ser fiel a Dios creo que no será tan complicado verdad que hace bien hemos terminado yo los invito en el próximo video si el nos lo permite los invito también a que se suscriban a mi canal activen la campanita para que no se pierdan ninguna enseñanza que damos aquí en este canal del estatero es que Dios te bendiga y